¡Qué tremenda ocasión que toma el conjunto del Calle Calle, que insiste a través de esa fe! ¡Qué tremenda ocasión que toma el conjunto del Calle Calle! ¡Qué tremenda ocasión que toma el conjunto del Calle Calle Calle! ¡Qué tremenda ocasión que toma el conjunto del Calle Calle Calle! Arriba el valorazo de González para Monroy que está habilitado Monroy, 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 Monroy En la línea la sacaron, ese señor En la línea Zaspe, el uruguayo está atento para enviar la pelota Centro que va pasado, sacó Zaspe El que recupera es Donabel Relata para Millán Muy bien en la cobertura, ganando Leandro Zaspe Curre Millán en centro Va el cabezazo de Zaspe Y Tri Villegas Va a pelear esa pelota, Lagos También los propios Zaspe Se hace fuerte al central Aquí Álvarez Marca de Wimber, le quiebró la cintura a Álvarez Continúa Gonzalo Muy buena recuperación de Zaspe Se está transformando en ida y vuelta este partido Y ya prácticamente de cara a largo Lagos Buen pase para Vergara Centro de Vergara va trabado Será tiro de esquina Para el conjunto rojiblanco Barra Zaspe Yo no podía hacer aquello Juego de Juego de Deantro Zaspe Gelbe Asegurio con Torres Sete con Zaspe Otra vez Gelbe Carga para el portero Gastón Rodríguez Zaspe Este con Torres Otra para Zaspe Nuevamente va a romper el central Aunque esta vez es perseguido más de cerca para Cobar Tiene líneas de pase cercanas Por lo mismo tiene que avanzar con una pelota larga Buen pivoteo de Zamora Atención aquí con Torres Viene centro de Gauna Cerrado Salta Zaspe Salta Larcón Existe Valdivia Ahí está Wimberg Tocando con Zaspe Revolución otra vez para el uruguayo Pasa bien Leandro Zaspe Nuevo centro Arriba quería aparecer Cristófero Queda Córdoba Llegará seguramente Correa Que desahoga esa presión Cabezazo de Zaspe No gravedad Cuidado Rojas el centro Ahora de Zaspe Arriba el balón Quedó boteando El remate con piernas surda Regalito 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 anticipado de Navidad Ida Canío Pero sale muy bien a cortar ese avance Zaspe Lo que lanza el centro Buscando a Manuel López Construyendo desde el fondo de Portes Valdivia La salida a través de Leandro Zaspe Ganando metros el defensor Buena surda Vilches y el lanzamiento de esquina Balón elevado Por el 14 Isaías Peralta Gracias 32 para Aguascardo Ahora se defiende Deportes Valdivia Muy bien Pero muy bien en el piste Leandro Zaspe Salida de Gabriel Sandoval Balón profundo para Ábalos No lo encuentra Recuperó Leandro Zaspe Vilches Escapado Millán Millán el balón profundo Muy bien Zaspe Atención con la carga Nicolás Rivera Cediendo para Redolledo Viene el centro Muy atento Leandro Zaspe Atrás se encuentra Atrás se encuentra otra vez a Cabión Largo pelotazo de Jorge Luis Ganando bien Leandro Zaspe Ganate 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 Van con él Corriendo de cabeza Zaspe Buma Va en fase de profundidad para Karate Primero va cerrando Zaspe Al área Va a exclamar Pero no hay nada Ojo acá con Zaspe Parra abierto por la derecha Lucas Alarcón Siempre Parra Saliendo con el surdo Leandro Zaspe Muy bien Riffo Descargando con Matías Zamora Parra Saliendo para Zaspe Largo envío De Leandro Zaspe Primer contacto Con la pelota de Bayra Zaspe Javier Ramírez La pelota para el uruguayo Leandro Zaspe Lo persigue Lope Aventura personal de Zaspe Balón profundo por izquierda Encontró Ganó Rojas Ganó Rojas limpiamente Pelota larga para González Pivoteo de Zaspe Va González Chocó con Magaña Cayeron los dos El profundo de Sandías Corta Zaspe Diego Rojas Los prejuiciosos Tocando ahora con Leandro Zaspe Rehabilitación profunda Para Córdoba Cortí Centraliza con Sepúlveda Que de primera Se va juntando Con Gonzalo Sosa Se va para el final Muy bien en el fondo Leandro Zaspe Tiene barrera En la marca Guillermo Díaz Barrera Lo bajan Sin falta Indica el árbitro Buena salida de Zaspe Vivia está llegando A 19 puntos Un buen registro En puntos para Valdivia Cuando viene el golazo Otra vez Torres Centro de Zaspe El pivoteo de Zamora Atención que viene El primero ¡Nooo!